Hola, hola, mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro y espero que te esté yendo súper bien. Vamos entonces, antes de comenzar con esas próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita de interés, vamos a ver qué te quieren decir los ángeles. Vamos a ver qué consejos, qué, digamos, advertencia, notificación, algo, un mensaje que te quieran mandar aquí, te quieran mandar tus ángeles. Vamos a ver aquí que te dicen ya de una vez que escuches tu intuición y que algo sucederá en los próximos meses. Algo bueno, y déjame decirte que te dicen que también le pidas ayuda a otras personas que realmente consideres que te puedan ayudar, pero también puede ser que le pidas ayuda a tus ángeles, ¿sí? Así que ahí dentro de los próximos meses hay algo que viene para ti y que también escuches tu intuición. La intuición siempre viene siendo lo más importante. Mira, Leo, siempre concéntrate en el aquí y en el ahora. Y a la hora de cualquier cosa, acostúmbrate a hacer de vez en cuando una meditación, una meditación para que te ayude a salir de alguna duda, algo que tú necesites saber, que te manden una señal. Pide señales. Eso es lo que yo siempre hago, ¿sabes? Yo pido señales, palabra cierta, el poder de la oración. Mira, pues, hablando de eso y mira lo que está saliendo acá. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí los ángeles entonces para ti. Una intuición que tienes que tener, te dicen que escuches esa intuición, pero para que puedas escuchar esa intuición, yo te recomiendo personalmente, literalmente, que por favor hagas tus meditaciones regularmente. Eso te ayuda a ubicarte o te enseña a ubicarte en el aquí y en el ahora y así tú puedas escuchar las señales, ver las señales, saber dónde están las señales, porque de nada sirve que los ángeles te estén mandando señales y que tú no las escuches o que tú no las percibas. Viene algo para ti, según los ángeles, dentro de los próximos meses. Puede ser ahora, en un mes, dos meses, tres meses, qué sé yo, pero viene algo importante para ti que tienes que estar pendiente. Pero, ¿cómo vas a saber eso algo importante? ¿Cómo lo vas a detectar? Pide a tus guías que te ayuden. Y también te están diciendo que pidas ayuda a otras personas, que quizás hay alguien por ahí que te pueda ayudar. No es malo pedir ayuda, ¿sabes? No es malo pedir ayudas. Ahora también te están hablando por aquí, te están diciendo por aquí, tu angelito Fiona, y te dice, ahora que has pedido ayuda a los ángeles, fíjate tú, ¿no? Qué causalidad. Prepárate para recibir el consejo y el favor del cielo. Te mereces la ayuda divina. ¡Wow! Y también te dicen por aquí, el poder de la oración. Pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane. Y permanece abierto a los milagros. Los recursos ilimitados del cielo, el amor y las respuestas esperan tus plegarias. Asegúrate de actuar según la orientación divina que Dios te proporciona en respuesta a tus oraciones. Voy a cerrar un momentico la ventana y me disculpan para evitar ese ruido de esa sierra que está por allí. Un segundo. No se vayan. Ok, porque ese ruido está como un poquito fastidioso. ¿Verdad que sí? Me perdonan ese ruido, pero aquí hasta los domingos, cuando están haciendo casas, hasta los domingos trabajan. Sí, señor, hay alguien por ahí que debe estar construyendo su casa. Ok, entonces, siendo así, vamos a retirar un momentico esto. Y ahora vamos a ver entonces cómo están esas energías de la parte de tu persona especial. Pero antes, déjame sacar aquí unos signos. A ver quiénes pueden estar aquí, quizás, en tu lectura. Vamos a ver acá. Mira, acuario, leo o sagitario. Vamos pues entonces a sacar esa lectura. Vamos a ver qué hay para ti. ¿Qué nos quieren decir las cartas? Déjame sacar entonces también aquí una cartita. Acá y dice, probablemente, no será para todos, ok. Pero aquí, probablemente, alguien pudo haberte bloqueado. Alguien te pudo haber bloqueado y ahora mira quizás lo que pueda pasar. Ajá, ajá, ajá. Vamos a ver entonces qué pasa. No será para todos, pero probablemente fue un mensaje que te ha llegado. Esta persona que muy probablemente te ha bloqueado y ahora mira. Fíjate, vamos a ver entonces las próximas acciones o manifestaciones energéticas que puedan estar viniendo de la parte de tu personita especial. Yo te aconsejo que visualices a la persona. Trates de verle a los ojos, de visualizar, de recordar sus ojos y preguntarle, al mirarle fijamente a los ojos, preguntarle cuál es, qué está pensando en este momento, qué siente hoy, ahorita, en este mismo momento por ti. También pregúntale qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué es lo que piensa hacer más adelante con respecto a la relación o con respecto a ti. Vamos a ver para aquellas personas que están visualizando o quieren saber algo o esa respuesta de la parte de esa persona especial. Ahora fíjate tú, ¿cuál es el fondo de todo esto? Hay una conversación, no te lo puedes perder. Aquí hay definitivamente mi querido y adorado Leo, mi gallardo. Aquí hay una conversación que hay pendiente. Déjame sacar tres cartas aquí. Estoy notando que definitivamente sí es una conversación que hay, pero es también una persona que le está costando mucho decir lo que siente. Es una persona que quizás le cuesta un poco expresar. Es una persona que quizás a lo mejor siente que no puede hablar, no puede llamarte, no se atreve a llamarte. Trata de buscarte o a lo mejor te llama por teléfono. A veces te puede estar mandando un mensaje y después lo borra. Te está buscando en las redes, quiere saber de ti, quiere hablarte, pero se siente al mismo tiempo bastante bloqueado. Se siente que no fluye esta persona. Vamos a ver entonces por qué todo eso. O vamos a ver si al fin y al cabo de todas estas, esta persona logra su objetivo, que es el objetivo de quizás querer buscarte al fin y al cabo. Esta persona te quiere hablar, pero esta persona también te ha bloqueado. Esta persona también no está fluyendo contigo porque justamente te ha bloqueado. Ahí lo tenemos que ver. Y aunque quiera hablar contigo, en el fondo ha dicho yo prefiero mejor bloquear. Cuando alguien bloquea a alguien generalmente es porque necesita olvidar y no ha podido olvidar y de la mejor manera que puede hacer para ir olvidando y poniendo realmente una barrera entre ambos es a través de un bloqueo. Mira, hay noticias que vienen lentas. Es cierto, esta conversación que se puede estar dando en un momento determinado, mi querido Leo, no es tan rápida. No es que ya de una buena vez va a venir esta conversación. Es algo que va a tardarse un poco. ¿Por qué? Porque es una persona, vuelvo y digo, que lo que está pidiendo, está queriendo es desaparecer o desaparecer rastros o conexiones contigo. Quiere el bloqueo. Esta persona en su mente, ¿qué es lo que se imagina? Se imagina otra vez estando contigo. Pero, vuelvo y digo, no está buscando la manera de nada. No quiere ahorita nada. No te va a llamar. Mira, esto puede pasar inclusive hasta semanas y quizás meses para que esta persona se pueda contactar contigo. Porque realmente lo que esta persona quiere es olvidarte. Eso es lo que quiere hacer, olvidarte. Siente que quizás a lo mejor, mira, y aquí está la carta central de este cuadrante. Es la familia invertida. No, no, mira. Una persona que sabe, comprende, te entiende perfectamente todo. Te desea, pero con las ganas más grandes del mundo, esta persona te desea. Pero sí se descubrieron cosas, hubo aquí malos entendidos, aquí hubo engaños probablemente, aquí pasaron muchas cosas, aquí quizás el juicio está como hablando que ya es hora de que despertemos y que nos demos cuenta de las cosas que están pasando. Y una de las cosas de las que vamos a despertar es por lo menos con respecto a esa persona, que esa persona ahora sí que se va a dar cuenta realmente el amor que tú diste, cómo tú te comportaste en la relación, cómo tú fuiste de verdad, cómo entregaste tú ese amor. Yo no voy a decir que tú seas la perita en dulce ni que seas el santo niño o la santa niña. No lo voy a decir, pero sí diste amor suficiente para ser feliz tú con esa persona. Pero por alguna razón, situación o acontecimiento, esta persona se portó de alguna manera un poco dudosa y aquí pasó lo que pasó. Pudo haber sido que también se hartó la relación, pudo haber sido que ya de verdad no estaban sintiendo lo mismo, qué sé yo, y esta persona terminó por irse y también por querer bloquearte. Pero está bastante duro, está bastante difícil este regreso. Esta persona está buscando la manera de tomar una decisión y aunque te desea con todo el alma, también sabe que hubo cosas que se descubrieron. Vamos a ver que esto dice, mira, la rueda de la fortuna, oígase, oígase y oígase, escríbase y publiquese. El veredicto del tarot es este. El veredicto del tarot es que esto por ley divina va a continuar. Esto por ley divina puede retornarse otra vez. Esto por ley divina va de nuevo otra vez, como dice, el río va a volver a tomar su cauce. Déjame decirte eso. Así que veo por acá en esta situación, que es una situación que está bastante, digamos, al principio se ve complicada. No es rápida, es al contrario, más bien más lenta que nada. Esta persona te dice, estoy tratando de olvidarte, no quiero, no me esperes, no quiero, quiero más bien bloquearte, quiero, no puedo, necesito olvidarte de todas, todas, por tal razón no esperes nada de mí. Pero en el fondo, mira el final, ¿no? A pesar de todo, ¿no? A pesar de que esta persona quiere hablarte, está súper bloqueada justamente con ese bloqueo que esa misma persona hizo para no tener contacto contigo. Generalmente las personas o muchas personas hacen esto para poder olvidar, como que se ponen una venda, o se impiden, o como que se encierran ellas mismas dentro de sí mismos, como para impedirse a sí mismo el querer regresar. Déjame decirte. Sal de esa relación si no te valora. Te están diciendo por aquí como consejo, ¿sabes? Si tú sientes y ves que esta relación realmente no te está valorando, si de verdad este bloqueo es continuo y que no hay manera de que esta persona pueda reaccionar, lo mejor de esto es salir de esta situación de una buena vez. Pero mira, tú saliendo de esa situación y esa persona volviendo, también te lo digo, ¿no? Así que vamos a ver qué otros signos están aquí presentes. Está aquí Virgo, estoy viendo a Sagitario, estoy viendo a Tauro. Entonces, oye bien, mira esto, pues, como hay una cosa, hay otra. Hay un bloqueo, esta persona te bloquea, pero al final de cuentas pareciera ser que quisiera regresar. Y no es que te lo ha dicho, no es tampoco que he visto a la persona llegar. Lo que estoy viendo es lo que esa persona está sintiendo por ti. Está sintiendo demasiado, está sintiendo una pasión muy grande. Y el veredicto del tarot está diciendo que esto es por ley divina, que aquí otra vez la rueda de la fortuna puede volver a pasar por el mismo lado y puede volver a juntarlos de nuevo. No será hoy, no será mañana, no será pasado, pero sí. Y mira también la persona todo lo que ha concluido. Entonces, te bloqueó, pero mira los resultados. Ahora los resultados serán diferentes. Ni te lo podrás imaginar. Esa persona ni siquiera sabe que en cualquier momento va a tener que regresar. Esa persona no se lo imagina. Esa persona quiere ahorita, se está mordiendo los dedos, como decir, para no buscarte, para no llamarte, para no desbloquearte. ¿Me comprendes? No ha podido olvidar de todas, todas. Así que, si tú ves y si ves que esto sigue así, trata entonces de salir de esto de una buena vez. Pero saliendo tú de esta situación, o sea, haciéndole tú exactamente lo mismo a esta persona y esa persona se da cuenta, inmediatamente va a reaccionar. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Leo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo, pues, bye bye.